Me tiene encadenado A su corazón la piedra De su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos Su juego de amor me atrapa Conquista mi alma Sin tener compasión No hay caula que la retenga Es pájaro libre al viento Solita, sin dueño Siempre quiere volar Avisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor Revolteando se escapa Se viene la carreta Bien sabe que es arroyito Y muero de ser pareja Su curso me aleja Cuando pido su amor Como agua entre los dedos Se escapa y de mi se aleja Dejándome apenas Gotas de su sabor Es dulce como la tuna Por dentro su miel me brinda Por fuera me fina Si la quiero tener Avisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor Revolteando se escapa Me mató Recién delimé mató una Y me mató otra Muy bien Me abrita